Son parte de las estrategias que se... Los representantes de los municipios de San Nicolás, San Juan de Limay, Achuapa, El Sauce y Estelí, firmaron este convenio colaborativo y de manejo conjunto en tres importantes áreas protegidas de nueve que conforman el corredor de pinos, es decir, unas 37.000 hectáreas. Acciones muy específicas y puntuales como es los procesos de restauración ambiental a través de incentivos ambientales, los procesos de siembra de nuevos árboles o de enriquecimiento de estos bosques. En estos procesos de recuperación y conservación de los bosques de pinos, las autoridades monitorean la regeneración natural, adaptación y riesgo de plagas, entre otras situaciones. Porque nosotros sabemos que el área protegida es para conservarla, para el uso racional del recurso del agua, de la tierra, de los bosques, la parte geológica. Esos bosques nosotros los cuidamos, los preservamos, porque son la fuente que nos da la vida, son la fuente que nos ayuda a recuperar agua, a recuperar el suelo. Nicaragua es ejemplo en este modelo del manejo conjunto con responsabilidades compartidas para proteger las especies únicas y de reservas genéticas. Por sus características y riquezas forestales, el corredor de pinos de nuestro país es único en la región centroamericana, pero además cuenta con más de 140.000 hectáreas sembradas. Representa el 17% de las fuentes de recursos de agua y recargas hídricas, de donde se abastecen las comunidades. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!